Es muy grato para mí agradecer a todos por su predisposición a asistir a esta ceremonia en donde se da un reconocimiento no sólo al trabajo y esfuerzo realizado por cada servidor policial, sino a todos en particular porque todos conformamos un solo puño en esta noble institución. Como policías desempeñan un papel muy importante y fundamental para nuestra sociedad. Su valentía y determinación para enfrentar situaciones difíciles y peligrosas nos brindan tranquilidad y confianza. Su labor no sólo implica hacer cumplir la ley, sino también estar al servicio de los ciudadanos, brindando apoyo y protección en los momentos de necesidad. Su capacidad para actuar con calma y profesionalismo en situaciones de alto estrés es verdaderamente impresionante. Su habilidad para tomar decisiones rápidas y precisas, garantizando la seguridad de todos los involucrados, es un testimonio de su entrenamiento riguroso y su dedicación a la protección de la comunidad. Además, su labor va más allá de las calles y las investigaciones. También trabajan arduamente para establecer vínculos con la comunidad, fomentando la confianza y construyendo relaciones sólidas. Su dedicación y sacrificio no pasan desapercibidos. Su labor diaria para proteger y servir es una muestra de su profundo compromiso con el bienestar de nuestra sociedad. Son los verdaderos héroes, dispuestos a enfrentar desafíos y peligros que otros evitan. En nombre de todos los ciudadanos, en nombre de los policías de aquí del Cantón Girón, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por su servicio, por su valentía y dedicación. Son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Su labor contribuye directamente a la construcción de una sociedad más segura y justa. Hoy, en este acto de condecoración, queremos reconocer y destacar su arduo trabajo y su compromiso con la seguridad de nuestra comunidad. Su dedicación y profesionalismo son dignos de admiración y merecen ser honrados. En nombre de todos los ciudadanos, en nombre de los policías que formamos de este distrito, agradecemos su incansable labor y los felicitamos y hacemos extensiva esta condecoración. Esperamos que este reconocimiento los brinde el ánimo y la motivación necesaria para seguir adelante, sabiendo que su trabajo es valorado y apreciado. ¡Felicitaciones y muchas gracias por su servicio! Reconocimiento Señor Sargento II, Intriago Cedeño Ángel Alfonso Cabo I, Gaón Abad Walter Fernando Cabo II, Beltrán Bowen Edinson Alejandro Policía Culqui Cantuña Érica Anabel Policía Ponce Sancho Anthony Lauro Rebelo Cedeño Ángel Alfonso Anabel platforms El agente es un buen gran sapito Es un buen ciclo para nuestro compañero Ob Jaco Just Chamarose Tipas Gracias por ver el video.